Mi corazón se encadenó a ti, pero fue en vano Me cautivaste con tu beso, amor, ¿cómo negarlo? Yo, nunca digas que te abandoné, yo siempre te amaré No puedo mentir, no quiero huir, yo siempre te amaré Fue como una demolición, cuando golpeaste mi amor Rompiste en dos mi corazón, todo lo que hiciste en mí fue destruir Lo que hiciste en mí fue destruir Te puse en un pedestal que ya se derrumbó Cenizas que dan de este amor, no sé cómo pasó Nunca digas que te abandoné, yo siempre te amaré No puedo mentir, no quiero huir, yo siempre te amaré Fue como una demolición, cuando golpeaste mi amor Rompiste en dos mi corazón, todo lo que hiciste en mí fue destruir Fue como una demolición, mis ojos ya no vieron más Sentí el frío en mi interior, todo lo que hiciste en mí fue destruir Lo que hiciste en mí fue destruir Yo nunca quise comenzar una guerra entre tú y yo Pues solo quise a ti llegar, más no se fuerza el corazón Yo nunca quise comenzar una guerra entre tú y yo Más no se fuerza el corazón Nunca digas que te abandoné, yo siempre te amaré Fue como una demolición, todo lo que hiciste en mí fue destruir Fue como una demolición, mis ojos ya no vieron más Sentí el frío en mi interior, todo lo que hiciste en mí fue destruir Lo que hiciste en mí fue destruir Lo que hiciste en mí fue destruir